¡Veo! 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 Violentas protestas paralizaron el tránsito en Santo Domingo. ¡Veo! ¡Veo! En la noche, los manifestantes permanecieron en la calle pidiendo justicia y desafiando el toque de queda. ¡Veo! ¡Veo! Se trata de la indignación de todo un barrio contra un vecino panadero de profesión, quien se convirtió en un monstruo, sorprendiéndolos a todos. ¡Ay Dios mío, señor! ¡Yo que quiero que lo maten a él! ¡Ay Dios mío, mi hija más grande! El dolor embargó a esta madre cuando el domingo 16 de agosto, su hija Liz María desapareció casi por arte de magia. La niña de nueve años salió de su casa pasada las ocho de la mañana y jamás regresó. Yo me quedé dormida porque yo trabajo hasta tarde y ya cuando me desperté ya la niña no estaba. Desde el momento en que Liselot García echó de menos a la mayor de sus tres hijos, le preguntó a su vecino, el panadero, por la menor. Cuando andábamos buscándola yo le dije a él que sí, él había visto a la niña porque él andaba mucho en la calle. Y él me dijo que no, que él el día entero no la había visto. Las autoridades acudieron a las cámaras de seguridad en donde se observa a Liz María caminando en la acera. Luego mira hacia atrás a dos personas y entra a la casa del panadero. Tres horas después se ve al sospechoso saliendo con una bolsa en el canasto de su motocicleta. Después que él cerró la búsqueda, sí, mi esposo después se fue hecho de él. Paradójicamente, mientras los investigadores cotejaban las pruebas, el panadero acompañaba a los padres en la búsqueda de la menor hasta que finalmente fue confrontado por la policía. Yo paré el motón. Yo tiré el saco para allá abajo. ¿Y tiraste el saco? Sí, señor. ¿En la superficie de la tierra o en el mar? No, en el lago, señor, en el mar. Durante su escalofriante confesión, Sterling Santos relató que violó y estranguló a Liz María para luego deshacerse de su cuerpo arrojándolo al mar. Tengo vergüenza por lo que está pasando, pero todo se va a aclarar. El confeso asesino de 50 años trabajaba en una panadería del vecindario. En los últimos meses se había convertido en una persona de confianza de la familia de la víctima, a donde frecuentemente iba a comer. La pequeña inocentemente visitó a su verdugo después de que él le prometiera un celular como regalo. Yo vio que a la niña le gustaba el teléfono y él la compró y acechó que el papá de ella saliera por el campo para robarse. Esa niña ni siquiera me pidió su desayuno. Esa niña salió directamente a pan de él como si él le había dicho una hora de cita. El panadero le dijo a los investigadores que asesinó a Liz María para evitar que ella lo delatara y con total frialdad no muestra arrepentimiento. Estoy un poquito sofocado por esta situación. Ya no puedo dar más detalles. Vamos a perder la vaina. Presos de la ira, moradores del sector, quemaron la principal prueba del delito después de enterarse de la confesión del desalmado, sin reparar en que estaban afectando la escena del crimen. Estamos buscando ropa de la niña, a ver si localizamos sangre de la misma y algunas pruebas que involucren directamente al imputado. El panadero condujo con el cadáver más de tres millas hasta llegar a este lugar. Tomó unas pesadas rocas, las introdujo en la bolsa con el cuerpo de la niña y la tiró a las aguas hasta que se la tragara el mar Caribe. En la costa, durante varios días, las autoridades usaron todos sus recursos para encontrar los restos de Liz María, pero el paso de la tormenta Laura disminuyó las posibilidades de encontrarla. Ingresaron al agua y hicimos una búsqueda superficial y submarina de alrededor de una hora y media, pero las condiciones marítimas, el fuerte oleaje, impidieron que nuestro personal se acercara a la costa. El caso conmocionó a toda la nación y el presidente pidió que caiga todo el peso de la ley contra el culpable. Este es un caso que nosotros vamos a hacer todo lo posible para que la persona sea condenada. Los niños andaban calle arriba y calle abajo. En medio de la conmoción, algunos vecinos acusaron de negligentes a los padres de la niña. La familia nunca la quiso. Esos niños andaban a las dos de la mañana, a las tres, caminando en la calle. No es que fue tampoco que un descuido, porque toda la madre en algún momento se descuida, toda la madre. Y los niños siempre juegan en la calle, siempre juegan en los sitios. Y mira quién fue que nos hizo eso, una persona de confianza. Ahora la familia de Liz María se refugia en los pocos recuerdos que dejó la niña, a sabiendas de que no podrán cambiar su trágico final mientras se desvanece la esperanza de darle un último adiós. Y un tribunal impuso un año de prisión preventiva contra el panadero mientras la fiscalía trata de conseguir una fuerte condena contra ese asesino confeso. Las autoridades cancelaron la búsqueda del cuerpo de la pequeña Liz María y la concernada comunidad exige justicia. Gracias.